Hola, muy buenos días. Como Evelyn hizo una introducción, yo les voy a hablar sobre el factoring. Hoy día vamos a hacer una pequeña introducción a qué es lo que es el factoring, que se entiende poco. Cuál es el marco legal de la factura negociable, cómo se utiliza la factura negociable, y las entidades financieras que financian facturas negociables y que hacen de alguna manera factoring. Y cuáles son sus diferencias. En realidad la presentación está enfocada para el factoring nacional, pero dado que esta es una presentación para exportadores, voy a ir haciendo simil porque también existe el factoring internacional, y les voy a ir contando a través de la presentación un poco sobre esta herramienta que también le puede servir a los exportadores. Como introducción, yo soy gerente general de Crece Capital, Somos una empresa dedicada a darle financiamiento vía factoring a pequeñas y medianas empresas en Perú. Llevamos cerca de un año funcionando y estamos un poco amparados bajo la ley de factura negociable que salió el 2015 y el reglamento que salió el 2016, y que el gobierno le ha estado dando un fuerte impulso ahora último. Yo como persona soy chileno, por el acento ya se habrán dado cuenta, trabajé seis años en banca en Chile, después me fui a estudiar a Estados Unidos, hice una maestría, y durante el tiempo que estaba haciendo la maestría me tocó hacer una investigación, hice una investigación sobre el acceso a financiamiento de las pymes en Latinoamérica, y me di cuenta, digamos, de que en Perú ese acceso a financiamiento es bastante limitado y que había una oportunidad para hacer negocio. Y en función de eso fundé Crece Capital. Introducción al factoring. ¿Qué es lo que es el factoring? El factoring, a pesar de lo que en realidad hay una confusión en Perú, porque los bancos históricamente le han llamado factoring a algo que no es factoring. En la práctica, ¿qué es el factoring? Es una gestión de cobro de facturas. Hay una empresa y hay un cliente en el cual la empresa le vende un producto o un servicio a su cliente y este cliente le paga a 30, 60, 90 días. Y por otro lado, hay un factor o una institución financiera que lo que hace es adelantar el pago y quedarse con el derecho de cobro de ese producto o servicio. O sea, se entrega el producto o servicio y el factor una vez entregado el producto o servicio le adelanta el pago a la empresa y este factor va y se cobra a los 30, 60 o 90 días posterior. Es una gestión de cobro porque al final el factor o la institución financiera lo que hace es adelantar el pago y después ir a cobrar. Ahora, hay dos tipos de factoring. Hay factoring con recurso y sin recurso. De acuerdo a la ley peruana, el factoring con recurso se llama descuento. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que es este recurso? Significa que la empresa a la cual se le adelantó el pago sigue siendo responsable del pago de esa cuenta por cobrar en caso que el pagador por alguna razón no responda. Y el factoring sin recurso es en el cual se vende la cuenta por cobrar y la empresa deja de ser responsable. No hay ninguna responsabilidad sobre el pago de esa cuenta por cobrar. Lo más común es el descuento o factoring con recurso porque en la práctica el factor no tiene una relación o un contrato firmado con el pagador. Por lo tanto, el riesgo de hacer un factoring sin recurso es muy alto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del factoring? Permite recibir el pago por adelantado a la factura y utilizar ese capital de trabajo para financiar crecimiento, para llenar hoyos en el flujo de caja. Las pymes muchas veces tienen, de repente les pagan mucho y tienen exceso de flujo de caja y después pasan un par de meses y nadie paga, nadie paga, tengo que pagarle a mis proveedores, a mi gente. Bueno, el factoring de repente tengo, oye, me van a pagar, pero esta factura me la van a pagar en 15 días más. El factoring me permite adelantar ese pago, recibir esa liquidez y yo pagar mis responsabilidades. Otra ventaja es que permite vender al crédito. De repente tengo clientes que les encantaría que yo les dé condiciones de pago y un poco el factoring me permite vender, decirles, ok, yo te entrego el producto, el servicio, hoy en día, tú págame en 30 días, no importa porque yo voy donde una institución financiera que me adelanta el pago. Permite olvidarse la gestión del cobro de factura. Si bien gran parte o una parte importante el factoring se hace con recursos, eso es que uno es responsable, pero al final no hay una gestión de cobro. Yo le tercerizo la gestión de cobro a mis facturas o las facturas que le entregué, las cuentas por cobrar que le entregué a la institución financiera. Por lo tanto, tener una persona o estar yo preocupado cuando soy una pyme y yo soy el gerente, el dueño, el que hace la cobranza, el que lleva la tesorería, el que hace todo, de repente traspasarle la gestión de cobro a un tercero es una ventaja. Especialmente un tercero que ya tiene todo hecho un poco y es mucho más eficiente haciendo cobranza que yo. Eso permite disminuir el costo operativo y enfocarse en crecer o en buscar nuevos negocios, etc. Y finalmente, permite, como ya lo dije, ofrecer mejores condiciones en términos de plazo de pago. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que es el confirming? Esto es lo que hacen los bancos cuando dicen factoring. El confirming es distinto. Cuando el banco le dice, ah, no, es que tal empresa tiene una línea de tal pagador. Digamos, por un ejemplo, Minera Antamina tiene una línea de factoring y usted es proveedor, ¿se puede colgar de esa línea de factoring? En realidad, se le dice así por un tema de una ley que salió hace mucho tiempo, pero ese producto es distinto. Se llama confirming a nivel mundial. ¿Y qué es lo que es? Es algo distinto porque es una gestión de pago. Es un servicio que el banco le entrega a Minera Antamina o a Bacus o a la empresa grande que tenga esta línea. ¿Por qué? Porque en este caso hay una gran empresa que tiene muchos proveedores que le ofrecen productos y servicios. Y esa gran empresa, en vez de pagarle a cada uno de esos productores, simplemente le paga a una institución financiera. O sea, en vez de estar pagando a muchos productores, a muchas instituciones financieras, yo soluciono el problema, digo, ok, yo pago a 60 días, 90 días, lo más largo posible, y si alguien quiere adelantar el pago, vaya donde esta institución financiera. Y yo toda la gestión de pago la hago vía esta institución financiera. Entonces, al final, el proveedor recibe algo parecido o muy similar, que es al final que le adelanten la factura, le adelanten el pago, el servicio es distinto porque esto es una gestión de pago para un gran proveedor. ¿Cuáles son los beneficios? Para la empresa pagadora simplifica la gestión de pago, ya que solamente lo realiza a través de una institución. Permite alargar el pago a los proveedores, que es más plazo, lo cual para la PYME siempre es un problema. Y en algunos casos es fuente extra de generación de ingresos porque permite muchas veces, o hay veces, que la institución financiera comparte parte de los ingresos que tuvo por interés a su cliente gran pagador. Los beneficios para los proveedores, claro que los hay. Que, al igual que en el caso del factoring, permite obtener el pago por adelantado a la factura. Y muchas veces a buenas condiciones. Porque las empresas grandes se preocupan también de que la institución financiera dé condiciones bastante decentes. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que solo está disponible en caso que la empresa pagadora, la gran empresa, tenga un contrato con Filmin con un proveedor. Por lo tanto, yo no puedo elegir. No es que yo vaya y tengo, no sé, tengo tal cliente y digo institución financiera, adelántame el pago de estos clientes. Es al revés. Yo tengo X clientes y el cliente me elige a mí. Por lo tanto, si yo califico, súper bien, pero si no califique, no tengo acceso a financiamiento. El otro problema es que las condiciones están fijadas por la empresa y por el proveedor de factoring o de confirming. Por lo tanto, yo tomo lo que hay. No tengo opciones de ir a regatear, de ir a buscar otras instituciones financieras, a ver si es que me ofrecen mejores condiciones, etc. Ahora, ¿por qué el factoring es algo que se ha puesto de moda en Perú? Es gracias a un nuevo marco legal que sacó el gobierno pasado, el año 2015, que es el marco legal de la factura negociable. En realidad, esto existía desde el 2011, pero la ley no fue bien reactada y al final fue letra muerta. Nunca nadie lo ocupó. En el 2015 sale una nueva ley que hace obligatorio en la factura impresa, o sea, en la factura física, la impresión de la tercera copia, que es la factura negociable y que da un marco legal para hacer factura negociable con la factura electrónica. Bueno, y un poco, además, obliga a pasar un reglamento sobre cuál es la funcionalidad o cómo se va a ocupar esta factura negociable. Les voy a pasar un... A modo de introducción, les voy a pasar un pequeño... para ser un poco más dinámica, la presentación. Una presentación del Ministerio de la Producción sobre la factura negociable. Mariela tiene una pequeña empresa de confección de prendas. La empresa de Mariela logró conquistar nuevos clientes. Y durante todo este mes se ha preparado para atender un importante pedido de una gran tienda por departamento. Aunque el pago de su mercadería llegue a los 60 días, Mariela, como muchos empresarios de la MIPIME, conoce los beneficios del factoring para obtener liquidez y capital de trabajo para su empresa y así ser más competitiva. El factoring te permite cobrar por adelantado el monto de tus facturas, promoviendo que las MIPIME como tú tengan financiamientos sin deudas. La factura negociable es el comprobante de pago que te permitirá realizar operaciones de factoring. ¿Facturas negociables? ¡Claro, Mariela! Te explicamos. La factura negociable es la tercera copia que las imprendas deben incorporar en tus facturas. Podrás ir a un banco, una caja de ahorros o una empresa de factoring para que te adelanten el pago. Previa evaluación a cambio de un descuento. Como beneficio, tendrás liquidez rápidamente sin tener que esperar el pago de tus clientes. Podrás afrontar tus obligaciones sin ningún problema. La tasa de intereses es más baja que un préstamo. Ya no tendrás que preocuparte por realizar la cobranza y además te permitirá acceder al sistema financiero. Mariela te explica cómo negociar tus facturas para hacer factoring. Es muy simple. Ya seas empresa o trabajador independiente, son solo cinco pasos. Paso uno. Debes dirigirte a una imprenta autorizada por SUNAT y solicitar la impresión de facturas que incluyan la tercera copia. Las imprentas ahora están obligadas a incorporarla. Paso dos. Cuando vendas un bien o prestes un servicio, debes llenar la factura negociable correctamente, indicando el monto, la fecha de vencimiento y otros datos que aparecen en la factura. Paso tres. Entrega tu factura junto con tu comprobante de pago. Es importante que te sellen la tercera copia y aparezca la fecha en que te la reciben. Paso cuatro. Para cobrar por adelantado, puedes endosar tu factura negociable a un banco, una caja de ahorro o una empresa de factoring. Ojo, desde la fecha en que te sellan la factura negociable, tu cliente tiene un plazo de ocho días hábiles para aceptarla o presentar cualquier reclamo. Si no hay ninguna queja, se presumirá que tu factura fue aceptada. Paso cinco. Recibirás tu dinero y el banco, caja de ahorro o empresa de factoring se encargará de la cobranza. Hay muchas entidades dispuestas a adquirir tus facturas negociables a través del factoring. Debes informarte adecuadamente de todas las condiciones y elegir la que más te conviene. Haz como Mariela. Con el factoring, convierte tus facturas en dinero rápidamente. Bueno, eso era para hacer una pequeña, una breve introducción sobre la factura negociable. Un segundo porque esto se quedó pegado aquí. Ahí sí. Ahora, yo les voy a explicar un poco más en detalle cuál es la gracia o cómo funciona esta factura negociable que permite hacer factoring a la PYME, MIPE y un poco a empresas que antes no podían acceder al mercado financiero. Primero que nada les voy a hacer una pequeña introducción que es un título de valor. Un título de valor es un documento mercantil que está incorporado en el derecho y que al final que es cobrable, que es endosable, o sea, yo se lo puedo traspasar a un tercero que se puede protestar y que está algo muy importante, que está sujeto a un juicio ejecutivo. Por lo tanto, la cobranza es más fácil. ¿Qué es lo que es un juicio ejecutivo? Es un juicio rápido. Si yo tengo un título de valor y alguien no me lo paga, voy y lo protesto y después de eso puedo hacer un juicio y cobrar o ese juicio es más rápido. En vez de demorarse tres años como un juicio por un contrato que yo hago, se demora uno. O sea, tampoco es que sea así ultra rápido, pero es bastante más rápido que un juicio normal y yo puedo tomar medidas cautelares en cosas de meses. O sea, en dos meses puedo embargar una cuenta bancaria, puedo embargar una propiedad, etc. ¿Cuáles son los títulos de valor? Para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Son los cheques, pagaré, letra. Eso era lo que había hasta ahora. Por eso es que cuando uno va al banco y firma un contrato de crédito, es el contrato de crédito que fija las condiciones y todo, pero va a un pagaré al lado. Siempre un pagaré. ¿Por qué? Porque el pagaré es un título de valor y tiene un juicio ejecutivo que el banco puede ir y hacer un juicio mucho más rápido para ir a cobrarse. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una institución financiera que se puede cobrar de manera fácil, esa institución financiera va a tener más incentivos en prestarme plata contra este documento que se puede cobrar fácil. Ahora, la factura negociable pasó a ser a tener el mismo, si cumple ciertas características, a tener el mismo estatus que una letra, que un pagaré o un cheque. O sea, un título de valor. Ahora, ¿qué es lo que es la factura negociable? La factura negociable es la tercera copia del talonario de facturas y que funciona más o menos, o sea, en la práctica funciona similar a una letra. Tiene un emisor que en este caso es el proveedor. La PyME que es proveedora de otra empresa es el emisor, tiene un aceptante, el aceptante es el pagador la empresa que recibió el servicio o el producto tiene un monto adeudado y una fecha de vencimiento. Al igual que la letra se puede endosar, ¿qué significa endosar? Significa que yo la puedo traspasar en propiedad, la puedo vender a un tercero. Se puede protestar y se puede cobrar judicialmente. Entonces, si es tan parecida a la letra, ¿cuál es la gracia de la factura negociable? Uno, la letra tiene que ser aceptada por la empresa pagadora y aceptada por la empresa pagadora es el representante legal con poderes para lo anterior. Por lo tanto, cuando yo soy proveedor de una empresa y le digo, oye, ¿sabes qué? Porque yo te vendo a plazo, págame a 60 días, pero dame una letra a cambio. No todas las empresas dan una letra a cambio. Si tú vas a negociar con una empresa grande, un gran retailer, una, no sé, Coca-Cola, no tengo idea, jamás te van a pasar una letra a cambio. ¿Cuál es la gracia de la factura negociable? Es que todos los proveedores tienen derecho a que su factura negociable sea aceptada. Por lo tanto, ya no requiero de que la empresa pagadora diga, ah, no, es que ya, yo te acepto darte una letra. En este caso, todos los pagadores, o sea, la factura negociable, la tercera copia de la factura negociable, si se cumplen ciertas cosas, pasa a ser automáticamente un título de valor que yo puedo vender y que puedo cobrar. Esto no solamente es beneficio porque yo puedo obtener financiamiento, sino que en caso de que mi cliente después no quiera pagar, yo puedo ir y hacer, igual como el banco va y hace un juicio y hace cobranza, yo puedo hacer cobranza judicial. Antes de esto, simplemente tenía una factura que era un comprobante tributario que era muy difícil de cobrar. Hoy en día puedo ir y protestar esa factura yo mismo y puedo contratar un abogado que me haga la cobranza en caso de que no me quieran pagar. Por ley, el pagador no se puede negar a la factura negociable, aunque en la práctica algunos igual lo hacen. Y el pagador solo puede no aceptar la factura si esta tiene información o está errónea. O sea, el pagador puede decir, sí, no acepto tu factura negociable porque el monto que pusiste en la factura no es lo que acordamos o porque el servicio que realmente me entregaste no es este. Pero no puede llegar y decir, no, sabes qué, yo no te acepto tu factura negociable porque no la quiero aceptar. Ahora, ¿cómo se utiliza? Esto es algo que como es nueva, algo que en general la mayoría de las empresas no saben es cómo se utiliza la factura negociable. La factura negociable es normalmente impresa y es similar a la que aparece en la pantalla y por el reverso tiene todos estos cuadros que son un poco confusos. Ahora, ¿cómo se llena? ¿Qué información tiene que tener la factura negociable? Uno, la información requerida por la SUNAT que es lo típico. ¿Cuál es el, el, a quién se le está emitiendo la factura, el RUC, la dirección, el precio unitario, la descripción de cada producto o servicio, el precio total, el IGB, el importe escrito, etcétera, etcétera. Además de eso tiene que tener la denominación factura negociable que viene por imprenta, el domicilio del proveedor que también viene por imprenta, el domicilio del adquiriente o el bien del servicio que ya es una obligación tributaria así que va ahí en la parte del frente de la factura así que no es nada nuevo, el monto pendiente de pago después de detracción, retención y notas de crédito. Eso es algo nuevo. O sea, si la factura en este caso es por 100, normalmente yo vendo 100 y muchas veces la empresa que paga si es un servicio tiene que pagar una detracción a una cuenta del Banco de la Nación y a mi cuenta me paga el 90%, el 10% de la detracción a la cuenta del Banco de la Nación y a mi cuenta de banco como proveedor el 90%. en el caso de que sea un producto y el pagador sea un agente retenedor hay una retención del 3, 5, 4% también ellos pagan directo a la SUNAT y a mi me pagan el porcentaje restante. La factura negociable es por el monto que va a mi cuenta bancaria. Por lo tanto hay un monto pendiente de pago que es el monto de la factura menos la detracción cualquier retención y cualquier nota de crédito que tenga la factura y ese se pone en el reverso donde dice fecha de vencimiento monto neto pendiente de pago ahí se rellena esa información. Ahora en el caso de que sea pago en cuota se pone el monto neto pendiente de pago y además se pueden poner las cuotas. Estoy medio lejos acá pero no sé si se ve allá arriba tendría que bajar. disculpenme pero lo voy a mostrar desde acá voy a bajar más fácil si les muestro con el puntero ese es el monto pendiente de pago y ese monto es el monto después de cualquier retención y o detracción y nota de crédito. Después está la fecha de pago y la fecha la fecha de pago y fecha de vencimiento que es lo mismo también es algo nuevo no está en la factura normal que es cuando cuando de acuerdo a los términos acordados con mi cliente cuando me va a pagar la factura y en este caso va ahí fecha de pago si es que es un pago si es que son pagos en cuota aquí se puede poner la fecha de pago de cada cuota la constancia la constancia de recepción de la factura que es el sello de recepción de la empresa pagadora y la leyenda copia no transferible para efectos tributarios que viene de imprenta ahí está la leyenda se puede ver la dirección la dirección del pagador la dirección de mía como proveedor factura negociable que es el requisito la fecha de pago y el monto pendiente de pago está todo ahí bastante claro ahora el pagador tiene la puede aceptar o rechazar esta factura negociable entonces ¿cómo funciona? yo lleno la factura negociable o también depende puedo ir y llenarla junto con el pagador y se la entrego el pagador tiene la obligación por ley de ponerle el sello de recepción y ahí tiene ocho días a partir de la fecha de ese sello para enviar una carta notarial al proveedor con cualquier reparo que tenga respecto al monto a pagar o fecha de vencimiento o no sé cualquier reparo que tenga sobre la factura negociable ahora esa carta notarial no puede ser diciendo ¿sabes qué? rechazo tu factura negociable es rechazo tu factura negociable porque el servicio que me entregaste es el que no sale ahí o el monto no es el acordado etcétera etcétera pero no me pueden rechazar una factura negociable por rechazarla en caso de que el proveedor no envíe la carta notarial con reparo la ley una vez pasado ocho días desde el sello de recepción la ley asume que el pagador aceptó las condiciones en la factura negociable y pasa a ser un título de valor igual que una letra pasa a estar aceptada ahora el pagador si uno tiene una buena relación con el pagador y el pagador está ok con la factura para qué esperar ocho días también la puede aceptar de manera explícita en este cuadro de acá en ese cuadro de ahí aceptación tiene que poner la fecha aceptación expresa y firmar acá y poner el nombre de la persona que está aceptando el nombre y la empresa normalmente el sello de la persona que está aceptando en representación de la empresa pagadora y una vez y una vez que ya o pasaron los ocho días desde el sello de recepción o se aceptó la factura pasa a ser un título de valor yo puedo ir y cobrarlo de manera ejecutiva hacer un juicio etcétera etcétera qué es lo que pasa si el pagador no quiere poner el sello de recepción en la práctica están obligados por ley pero nosotros sabemos cómo funciona este país de repente el pagador es todopoderoso y dice no, no quiero ponerte el sello y no quiero ponerte el sello y es un poco complicado llevar a un notario a ir como a certificar de que no me quiere poner el sello entonces la ley da otras opciones uno es que se le envía una carta notarial con una fotocopia de la factura negociable y la fecha de recepción de la carta notarial es equivalente a la fecha de recepción del sello de recepción de la factura por lo tanto a partir de los 8 días ya tengo un título de valor además vía Cavali que es una plataforma para la factura negociable que ya se la voy a mostrar se puede materializar y avisar al pagador lo mismo una vez que recibe el aviso tiene 8 días para mandar una comunicación diciendo que la factura negociable tiene algún problema etcétera etcétera si no ya tengo un título de valor que puedo vender y me puedo financiar con esto ¿cuál es la gracia al final de esto? de que si yo tengo un buen cliente un cliente grande tengo un documento que dice que una empresa grande un buen pagador va a pagar una suma en 1, 2, 3 meses por lo tanto si yo soy una pyme que no tengo historial crediticio o tengo historial crediticio el banco me presta 100.000 soles pero resulta que yo estoy facturando 300.000 soles al mes tengo hartas ventas me está yendo bien y el banco no me financia más bueno va a haber alguna institución financiera que va a estar dispuesta a financiarme esa factura porque el pagador es un ya sea un gran exportador agrícola ya sea un supermercado o cualquier institución que uno mira y que digamos tiene una institución sólida que hay hay otras hay financieras que están dispuestas a prestarle plata porque al final esto es como pasarte la plata a ti pero con un pagador que es mejor mejor que tú digamos mejor que la pyme en términos crediticios ¿qué pasa si la factura electrónica? al final en la práctica es lo mismo pero se tiene que subir a un portal que se llama FactTrack se sube al portal y este envía un aviso al pagador y ese aviso es equivalente al sello de recepción de la factura el pagador puede callar y a los 8 días hábiles ya se entiende por aceptada y también puede impugnar la factura vía la misma plataforma o puede aceptarla todo este portal es súper fácil cualquier empresa tiene acceso es cosa de inscribirse la pueden subir ustedes automáticamente o la pueden subir lo lo digamos una institución financiera en el caso nuestro nosotros se la subimos directamente a nuestros clientes ahora ¿por qué es importante saber esto? porque aunque todos nosotros ustedes probablemente venden exportan tienen clientes grandes chicos también tienen proveedores y es importante entender todo esto porque puede ser que algún proveedor quiera ocupar la ley de factura negociable y después les vaya a cobrar entonces independiente si es que las empresas quieren financiarse vía factura negociable o ocupar el factoring es importante que sepan cuáles son un poco cómo funciona la factura negociable y hay que atenerse si es que alguno de sus proveedores quiere ocupar una factura negociable y cuando le ponen el sello ¿qué significa? etcétera etcétera o sea esta es una ley nueva que todavía es muy desconocida por lo tanto no hay tantos estafadores dando vuelta por el momento pero en algún momento sí va a haber gente que se va a aprovechar de esto por lo tanto es importante que todas las empresas sepan cómo funciona la factura negociable independiente si es que lo quieren ocupar como herramienta financiera o no entidades financieras que financian factura negociable ¿cuáles son sus diferencias? existe una gama importante de empresas que están hoy en día financiando adelantando el pago de la factura negociable los bancos algunas cajas empresas de factoring y algunos fondos la gran mayoría de estas entidades financieras lo realizan factoring con recursos y yo sé de una o dos que están haciendo sin recursos pero en la práctica con la experiencia que tengo al final todo esto va a migrar a hacer con recursos porque si no es muy riesgo ahora ¿cuál es la diferencia y cómo funcionan? los bancos están ofreciendo esto se le llama descuento de factura negociable ahora el foco del banco es la mediana y gran empresa el descuento funciona muy parecido al descuento de letras el banco es súper poco flexible exige que la factura esté entera llenada esté aceptada explícitamente y creo que exige hasta que a pesar de que la ley no lo requiere que el aceptante de la factura sea un representante legal del pagador por lo tanto un poco más complicado le ponen más trabas burocráticas ahora la gran diferencia es que la evaluación de riesgo al igual que el descuento de letras está basada en el cliente por lo tanto se debe tener al menos independiente si tú tienes un cliente muy bueno si tu pagador es la mejor empresa del Perú tienes que tener al menos dos años de historial financiero y contar con una buena información financiera y un historial crediticio etcétera etcétera y el banco siempre lo que hace el banco es que dice ok van te evalúan como empresa y tú como empresa te dicen tú calificas para 100 al final no te lo van a decir pero es un poco el análisis que hacen ellos dicen ok tú calificas para 100 no me importa puedes tomar ocupar 50 en descuento o 50 en un pagaré en un crédito que se yo x pero no te van a dejar a la pequeña empresa no le van a dar más plata que los 100 que le dieron de línea la empresa puede decidir en qué ocuparlo pero nunca le van a dar más no importa que tenga facturas del mejor pagador etcétera etcétera no ellos van contra riesgo cliente el riesgo de ustedes como empresa el riesgo del pagador o la factura negociable o la letra que están descontando es una garantía pero van contra riesgo cliente por lo tanto siempre los montos que van a poder descontar en los bancos son limitados limitados a la línea de crédito que tengan una de las ventajas de los bancos es que obviamente los bancos siempre son los que mejores condiciones pueden entregar por otro lado están las empresas de factoring y algunos fondos especializados como nosotros que el foco es la pyme que estamos especializados en el factoring por lo tanto entendemos mejor el riesgo crediticio y además podemos hacer un análisis más detallado y basan la evaluación crediticia mayoritariamente en el pagador por lo tanto si hay una empresa con poco historial crediticio o con nulo historial crediticio nulo historial de venta pero le vende a una minera a una gran empresa va a poder ir y adelantar el pago de sus facturas obviamente que si es una empresa muy nueva o sin historial etcétera quizás que los montos que va a poder adelantar son un poco menores pero si va a poder obtener financiamiento y una empresa que ya tiene historia y quizás que tiene líneas en el banco puede tener un acceso extra porque como es el riesgo pagador de repente tú tienes 100.000 soles de línea o 200.000 soles de línea en el banco y puedes ir y obtener 200.000 soles más en instituciones no bancarias si tienes buenos clientes este tipo de empresas no informan la deuda a los bancos por lo tanto no afecta el nivel de endeudamiento en los bancos y lo otra la otra gran diferencia es que como ellos van al riesgo pagador contactan siempre al pagador si está ok con la factura para estar seguro de que realmente van a recibir el pago se hace una confirmación en promedio las tasas por otro lado son un poco más altas porque un segmento más riesgoso también dado que estamos aquí en una presentación de tono exportador también existe factoring para exportadores los exportadores hay algunas instituciones entiendo que el banco financiero y hay algunos fondos que hacen factoring para exportadores o sea si yo tengo un cargamento de fruta y me lo van a pagar llegando a Estados Unidos por decírtelo se lo vendí a Walmart por inventar cualquier cosa y el viaje se demora 60 días una vez dependiendo un poco las características van a depender de cada empresa de factoring pero teniendo el contrato de envío y el BL que se subió digamos que la mercadería se subió al barco hay empresas que adelantan el pago hoy en día y no hay que esperar hasta que llegue a destino en ese caso funciona un poco distinto porque en realidad depende del pagador no hay una ley tan no hay una ley como la factura negociable por lo tanto no es todo tan fácil o es un poco más complicado pero sí existe y hay empresas por lo tanto si ustedes quieren hacer factoring de exportación averíguense métanse a google porque hay empresas que lo ofrecen eso es todo bueno las cajas están empezando también a entregar factoring pero al igual que los bancos no son entidades no son entidades que sean especializadas en esto por lo tanto probablemente van a ser un poco menos flexibles que las empresas de factoring yo diría que aquí los dos los dos grandes proveedores está el banco la ventaja del banco cuando uno va a hacer el descuento de factura más barato la ventaja de las empresas especializadas en factoring es que son más flexibles y van a poder darme si tengo buenos clientes buenos pagadores me van a poder dar mucho más plata a una tasa un poco más cara o mucho más plata o quizás darme crédito que el banco no me da darme crédito que el banco me da que el banco Gracias.